Vamos con los comentarios entonces, esto va a jalar, si bien es cierto, de acá, ¿verdad? Quiere decir que esta es otra matriz, entonces simplemente le pongo un nombrecito a mi matriz y le pongo, por ejemplo, no sé, comentario, le pongo como matriz o lo que tú quieras, ya está, el nombre es lo de menos en este caso ya no va a buscar las notas o los comentarios en base al código, a la clave, ¿por qué? porque clave no existe acá, acá no hay clave entonces tiene que ser en base a qué? a la nota esto va a ser su clave, por decirlo así, porque las notas existen acá, notas entonces, sabemos que sigue siendo buscar V ya, el valor buscado en este caso ahora va a ser mi nota en base a la nota va a decir si es desaprobado, excelente, lo que sea, ¿no? coma, la matriz ahora le he puesto comentario ahí está, comentario, listo, el nombre que tú le has puesto coma, indicador de columnas, ¿en qué columna se encuentra? en la 3 creo, ¿no? si, en la 3 está entonces acá le pongo 3,0, ¿verdad? listo, cierro paréntesis y enter nada, NA, error entonces, eso es porque estamos acostumbrados a hacerlo mecánicamente ahora quiero que entiendas acá algo muy importante el ordenado, justamente este dato acá ya no va a ser 0, va a ser 1 listo, ya está, me salió muy bien ya está, nada más era quiero que entiendas, pues te digo, no es bueno mecanizarse, muchachos cuando el 1 casi siempre hemos utilizado el 0 el 0 hace una búsqueda exacta ¿por qué el 1? porque si le pongo el 0 señores, no hay una nota exacta para 0 es decir, puede ser 0, puede ser 1 puede ser 2, puede ser 3 y puede ser 10 entonces, como es una búsqueda estimada de un rango de valores de 0 a 10 es por eso que ahí sí se compete poner el 1 el 1 justamente, ¿qué dice su que dice su sintaxis? al poner el coma, fíjate que dice el verdadero que sea el 1 es coincidencia aproximada ya no sería exacta, pues entonces tiene que ser 1, nada más, muchachos ¿cuándo vas a utilizar el 1? cuando tienes un rango de valores que puede ser 0, 1, 2, 3 por ejemplo te dicen del 30 al 50 entonces ya caballero el 1 tienes que utilizar ¿está bien? listo, nada más acá te faltaría sumarizar esto nomás total de créditos igual suma todos estos créditos 22.50 de créditos y promedio ponderado sería en base a sus notas simplemente con la función promedio de estas notas ya está, 14 sería su promedio ponderado para este estudiante muy bien, eso es todo todo ¡Gracias! Gracias.